El último fin de semana del año trae una serie de estrenos de lo más variopinto, desde clásicos navideños que vuelven al cine hasta esperadas cintas que han triunfado en festivales internacionales. Es el caso de The Disaster Artist, la película del multidisciplinar James Franco quien dirige y protagoniza el film sobre el rodaje de la mejor peor película de la historia. Franco se mete la piel de otro artista multidisciplinar, Tommy Wiseau, un outsider en Hollywood que tiene un sueño, rodar, producir y protagonizar su propio guión, The Room. Continuamos con cine alemán, pasado por un radioactivo filtro japonés. Recuerdos desde Fukushima, Siyamari, quien ha decidido viajar desde Alemania a Fukushima para cambiar su vida. Con su trabajo en una organización benéfica espera llevar un poco de esperanza a los supervivientes del desastre nuclear. Pronto se da cuenta de que no está capacitada para hacer más llevadera la tragedia de los afectados, pero en lugar de huir decide quedarse con la arisca anciana Satomi, la última geisha de Fukushima que decidió volver a su casa en ruinas en la antigua zona de exclusión. Terminamos el repaso a la cartelera con el reestreno de un triple clásico, un clásico navideño, un clásico de la comedia y un clásico del cine de terror. Gremlins vuelve a las pantallas españolas más de 30 años después de su estreno original. Gizmo y sus amigos vuelven a tomar los cines por navidad y a crear el caos.